Natalio Mema está con nosotros, es el Secretario de Servicios Públicos de la Provincia, pero además es precandidato a Intendente de Luján. Bienvenido, Natalio. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Lanzado hace muy poquito tiempo, ¿no? Con bombos y platillos. Creo que no faltó nadie de cambio. No, la verdad que no faltó todo. Incluso el gobernador. Estaba Cobos, estaba Alfredo Cornejo, estaba el vicegobernador Mario Aved, que es precandidato en Junín, ¿no? Sí, sí. 100%, lo tenemos que reconfirmar a eso. ¿Quién más estaba? ¿Estaba todo Cambio de Mendoza ahí? Estaba, sí. Lo que no ha pasado en otros departamentos. ¿Por qué se banque, Natalio? ¿Por qué hay que ir a dar la madre de las batallas contra el pro de Omar ahí? Mirá, la verdad que una vez que se configuró el panorama político como se configuró, digamos, cuando Omar de Marchi decidió irse del frente y el Intendente de Luján lo mismo, cambió la situación, ¿no? Nosotros hemos sido socios dentro de ese frente en Luján. Hemos sido parte de esas gestiones de la provincia, digamos, a Luján le ha ido muy bien, con el frente de Cambio a Mendoza. Y una vez que, bueno, intempestivamente, como lo dijiste vos en algún momento, ¿no? Con todas las reglas necesarias para poder dar la discusión interna, pasó lo que pasó, bueno, cambió la situación en ese sentido, ¿no? Y ahí fue que yo personalmente lo pensé mucho a esta oportunidad, previo a manifestar mi intención, digamos, conversé con muchos dirigentes de mi partido especialmente, también de los otros partidos del frente, muchos dirigentes que están acompañándose mucho, este es un frente que ha ido creciendo, digamos, ahora están también incluso los empresarios formando parte del frente, eso en el 2015 al principio no estaba. Sí, también perdieron dos partidos, casi tres. Mirá, yo te digo una cosa, los dirigentes que estuvieron siempre trabajando en Luján están, ¿eh? O sea, yo creo que también hoy eso está un poco más diluido, ¿no? Institucionalmente es muy importante, hoy la constitución, la ley nos da al partido político como organismo de representación de los ciudadanos, pero la realidad es que el frente sigue siendo el mismo y digo, es más amplio ahora. Bueno, ahora Gañolo no está. Bueno, está bien, él decidió irse, está bien, es cierto, pero sí está Cecilia Páez, por ejemplo. Claro, claro, de verdad. Entonces, digo, que con la que venimos trabajando también mucho tiempo. Nostalio, pero entendí mal o lo que dijiste, lo que dijo fue como si Bragañolo no se iba, si de mal que no se iba, tal vez yo no me presentaba. Era otro lesionario, seguramente. O sea, nosotros venimos acompañando esa gestión, probablemente hubiese unos pasos y ahí se ha definido alguna otra estrategia, pero la realidad es que si vemos, digamos, el recorrido que me tocó hacer a mí, por lo menos, de consultas, con dirigentes, con muchos amigos vecinos, tengo toda mi vida en Luján, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, digamos, estamos conversando mucho. Trabajo ahí. Toda la actividad comercial de mi familia ahí. Entonces, eso fue lo que realmente, digamos, cuando yo comencé a hacer una alternativa, dije, bueno, me pongo a disposición como una alternativa para hacer. Lo había, estaba como una alternativa Martín Kessner, estaba Carlos Sala, que es concejal, que ha hecho un trabajo enorme también ahí. Y ellos decidieron bajarse para apoyar tu candidatura. Decidimos entre los tres, dentro del comité radical, nos dieron la manda, digamos, de los tres de ponernos de acuerdo y de conversarlo. Y en esa conversación, bueno, surgió que estaba bien, que, digamos, una vez que todavía manifestaba mi intención, ¿qué podía hacer? Y la verdad que yo estoy muy entusiasmado con esta situación. Entonces, a su vez, yo ya lo venía hablando con dirigentes de los otros partidos que integran al frente, como les decía recién. Y, bueno, fue así que decidimos mi candidatura, por lo menos bajo la precandidatura de Cornejo como gobernador. Como gobernador. ¿Y es tan imbatible Bragañolo, como dicen ellos en los números? Porque ellos dicen nosotros... Hablan de una imagen del 70%, de una imagen positiva. Que habrá que ver si eso se traduce en votos. Pero digo, con una fuerte imagen y con una buena gestión, que ustedes mismos reconocen que fue una buena gestión. Yo lo que digo es lo siguiente, digamos, cuando Omar de Marchi asumió en el 2015, dijo que venía de un departamento destruido, que había gobernado López Puede. Sí. Es verdad, hizo una gestión, digamos, ordenó el municipio después de esa situación, pero la realidad es que Marchi gobierna Luján desde 1999, digamos, no es nuevo. De hecho, en el año 2005, una aventura muy parecida a la que está haciendo ahora, se fue, y quedó París y su equipo, su casi familiar, como intendente. Y ahora un posible competidor frente a frente. Después París hizo kirchnerista, y después llegó López Puede, y de Marchi perdió por 20 puntos con López Puede en el 2011. En ese mismo 2011, Cornejo ganó en Cádiz de Cruz, Víctor Fadal ganó en Capital, digamos. Y después, en el 2015, hubo una interna en la cual el radicalismo se dividió entre varios candidatos, y Omar, digamos, obtuvo más, Omar de Marchi, puntos que el resto de los candidatos, pero si sumás a todos los candidatos, también tenía, digamos, una fuerza. Yo creo que de la gestión hemos sido parte, que a Luján, como le decía, le ha ido bien dentro de Cambio a Mendoza. O sea, los números de Bragañolo también se los deben parte a todos ustedes en Cambio a Mendoza. Obviamente, somos parte de un frente, y en su momento Martín Kershner sumó 20 puntos en Luján en el 2019, cuando Omar de Marchi venía de ser el intendente después de esa catástrofe que había vivido Luján, y era el candidato a gobernador. ¿Y no cuánto se hace hoy? ¿Hay alguna encuesta en cuánto porcentaje, decís? Sí, no, no. Me encanta porque acá vienen todos y ninguno mira encuestas. Claro. No, no, yo sí miro encuestas. No he visto, no tengo, me encanta mirar encuestas. ¿Hay encuestas dando vuelta? Bueno, yo no las he visto, me encantaría verlas. No las he visto, sinceramente. Ahora el desafío es ganarle a Bragañolo, o ir a buscar escaños dentro del Consejo Deliberante, o puestos en la región hacia la legislatura. ¿Cuál es el objetivo personal? Mirá, yo te digo que nosotros venimos dando una discusión generacional también, que a mí me tocó encarnarla, digamos, con todo lo que pueden hablar de la personalidad en su momento de Cornejo. Él fue el que abrió el juego para todo un grupo de personas de mi generación, en la cual no se fijó si eran cornejistas, no sé cuánto, no hubo un filtro de esa naturaleza. Me tocó formar parte de esa gestión, de una gestión en la cual se trabajó muy profesional. Yo no tengo una profesionalización en la gestión pública y en la política también. Y me parece que, bueno, nos venimos formando ahí muchas personas que verdaderamente lo que nos guía y nos permite seguir estando en la gestión pública, que no es fácil, es justamente esto, una forma de gestionar, una forma de gobernar en la cual nos entusiasma mucho. Porque, bueno, también es una realidad de nuestra generación que también tenemos algunas otras alternativas si no fuera exclusivamente estar en la gestión pública. Y la verdad que lo que nos entusiasma es eso. Y me parece que se viene dando esa discusión en el partido. A mí me parece que institucionalmente Mendoza nunca ha estado mejor. O sea, llegar con paso, con todas las dificultades que ustedes quieran, hay paso, con boleta única. Pero paso hay desde el 2011 o 2013. No, 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 desde el 2015. ¿Paso? Sí, en la provincia sí. Ah, está bien, en categorías provinciales. Está bien, pero la boleta única es una novedad y me parece que vino para quedarse y que debería ocurrir en la nación. Bueno, y tenés muchos correligionarios que no están tan de acuerdo con la boleta única y que de hecho están poniendo prioritos también a la hora de las PASO. De haberlas inaugurado en las PASO. De eso se trata. A ver. Sí, está bien, pero si eso por una vía legislativa se votó y se aprobó. Pero la realidad es que, a ver, ¿ustedes creen que al Frente Cambio de Mendoza le conviene que los intendentes no se puedan reelegir por primera vez en la historia de Mendoza? No. Bueno, pero no se hace por conveniencia partidaria o de un frente. Se hace por convicción en que es la mejor forma de tener ordenado, de tener institucionalidad. Hoy va a haber un recambio en algunos lugares. Obviamente que a nosotros nos convendría no tener los problemas que por ahí contaba Julián al comienzo, de tener la imagen de los intendentes y los intendentes jugando fuerte como nos pasó en el 2019. Bueno, hoy eso es devenido de la institucionalidad que tiene la provincia y que está mucho mejor que antes en ese sentido. Entonces, me parece que son tiempos muy, muy difíciles para cada uno de los mendocinos, de los argentinos, que no hay mucho margen, digamos, para una campaña demasiado abierta, composa ni nada. Me parece que tenemos que debatir ideas. Nosotros tenemos muchas propuestas, nosotros tenemos muchas ganas, tenemos alternativas y me parece que, digamos, Mendoza requiere tener una fuerza a nivel nacional porque por más bien que administremos la provincia, por más bien que administremos los municipios, si no logramos resolver los temas de fondo que tiene el país, esto no va a funcionar. ¿Y qué candidato a nivel nacional canaliza eso? No, pero, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? Cuando si Mendoza está ordenado con los matices que puede tener un frente y que enriquecen a ese frente, como lo veníamos teniendo, y la posibilidad de discutir esto a nivel nacional con firmeza y dando el ejemplo de la provincia, como nos ha pasado en otras oportunidades, tenemos muchas más posibilidades, a su vez, de discutir a nivel nacional y de poder torcer el rumbo de alguna manera que es el objetivo que nosotros tenemos para poder gobernar mejor esta provincia y los municipios. Ahora, hoy tenemos un frente que está haciendo lo que está haciendo y muchísimos intendentes y dirigentes que bancaron esta situación que está ocurriendo y nosotros tenemos la responsabilidad de estar unidos, de salir a dar un mensaje concreto, simple, listo de confusiones, porque no hay más margen. Pero eso tampoco está sucediendo, porque a nivel nacional, Juntos por el Cambio, tampoco está tan de acuerdo ni tienen tanta unidad como para poder decir, bueno, salimos nosotros a dar un mensaje claro, contundente, porque se están peleando incluso dentro del PRO e incluso hay diferencia dentro del radicalismo también. Pero yo quería preguntarte esto. Hay un frente que perdió la elección y que se mantuvo unido y que hoy está teniendo una discusión interna de cara a unas elecciones PASO, pero no hay discusión de que ese frente va a seguir junto. O sea, nadie está diciendo yo me voy, porque tengo unos amigos por la edad que... Que sí PASO en Mendoza. Y bueno, pero es que es distinto, claramente. O sea, las PASO son para eso y está bien que haya una discusión. Ahora, hablando de PASO y de uniones, ¿en Luján va a competir solo usted en cambio a Mendoza? Porque la pata empresaria no está muy de acuerdo. Vargas Arisu, su referente, es de Luján de Cuyo. ¿Cree que va a haber competencia interna o va solo? A ver, va a haber competencia interna porque Luis Petri, yo hablé con él y me ha manifestado que él está también trabajando para tener su candidato en Luján, que me parece perfecto. Y con la pata empresaria también he hablado. Hablé con Rodolfo también, somos vecinos, digamos, tenemos una vida ahí en común también en Luján. Y él me dijo que, bueno, que están evaluando ellos su alternativa. Bueno, es probable que haya unas PASO. No sé si cambia ya o activa Mendoza. Activa Mendoza. Perdón. ¿Va a presentar un candidato o no? No lo sé. Sé que Luis sí. Así que probablemente ha de unas PASO. Ahora, la estrategia, da la sensación que la estrategia de ustedes en Luján va a ser provincializar la elección. Tratar de que la pelea sea entre, en este caso, Omar de Marchi y Alfredo Cornejo. Pero si tuviera, y vos decías recién, bueno, hubo una buena gestión, el intendente Bragañolo que va a buscar la reelección tiene una buena imagen. ¿Qué cambiarías entonces? ¿O cuál es la propuesta para poder decir, bueno, eso que pasó ya no nos convoca o no nos seduce a nosotros? ¿Qué cambiarías vos como candidato a intendente o precandidato a intendente? Bueno, hay muchísimas cosas, digamos, que nosotros siendo socios acompañamos y otras que también cagamos, digamos. A ver, me parece que hay temas de fondo que falta resolver en Luján. Me parece que, por ejemplo, tenemos un problema social muy importante en muchísimo crecimiento informal en el departamento, en asentamientos informales que se han ido multiplicando, digamos. Así como de 1999 hasta acá, de Marchi y sus distintas variantes ha gobernado, salvo los cuatro años de López Pueyes, también el radicalismo recuperó el Cruz en 1999. Y el cambio es muy distinto, digamos. De 23 asentamientos informales que habían en el Cruz, quedan siete, de los cuales cuatro ya están hechas las licitaciones para erradicarlos. Y acá encontramos que hubo una muy buena gestión en cuanto a, por ejemplo, cuando se erradicó el Bajo de Luján, que se construyeron varios, se consiguió la plata en la Nación. Pero en definitiva, después, toda esa situación fue generando muchos problemas en donde esta gente fue reubicándose. Y no solo eso, sino que han ido creciendo. En el Carrizarro hoy tenemos 750 familias que no estaban hace cinco años. La reubicación de familias que hizo la gestión actual en Luján trajo problemas. A ver, faltó planificación en ese sentido. Faltó planificación con los colegios, pasó planificación con el transporte, faltó planificación con el local. Ahí, ahí, a ver. Perdón, pero eso ha sido una buena medida, ¿está bien? ¿Está claro? Lo que yo digo es que los asentamientos informales han ido creciendo más allá de lo que pasó puntualmente en un asentamiento histórico del departamento. Si hoy, por ejemplo, el Metro Tranvía... No sé de qué estamos hablando. ¿Qué pasó? Dice, lo que pasó puntualmente en un asentamiento histórico del departamento. No, eso fue bueno. Ah, la reubicación. Hubo una reubicación. Ahora, hoy el Metro Tranvía no podemos licitarlo hasta Luján porque sobre las vías en Drummond viven 300 personas. ¿Y esa es una cuestión netamente municipal? Es una cuestión que otros municipios han podido resolver. Bueno, pero así como fueron socios para lo bueno, fueron socios para lo malo también. Digo, si cuando fueron socios no vieron eso, también fueron cómpicos. Yo no puedo culpar al intendente actual por lo que no se viene haciendo hace 20 años. Está bien, o sea, no es una cuestión de una gestión o de dos. Yo te estoy relatando en Goy Cruz, por ejemplo, pasó durante 24 años, no en un año ni en dos. Por ejemplo, toda la zona de ciclovías que empezó a dar en el 2007, 2008, eran asentamientos sobre la vía que se lograron erradicar con el gobierno provincial en contra, con el gobierno nacional en contra y que es la razón por la cual hoy puede llegar el Metro Tranvía de Luján, que lo estamos por adjudicar la obra en los próximos días. Entonces, lo que digo es, falta por ahí una visión de fondo en la planificación. Falta que haya un solo Luján, digamos, hay servicios que no se prestan de igual manera en el sur del departamento, en el este del departamento, en la zona cordillera del departamento, como si se prestan en la zona más urbana. Más céntrica. Falta todavía integrar mucho Luján al Gran Mendoza. Falta, por ejemplo, a ver, en jardines maternales que son a cargo del municipio, Luján tiene cinco, tiene diez. Digo, muchas cuestiones vinculadas a áreas que no son netamente municipales, pero en los cuales hay otros municipios que sí han realizado, digamos, diferentes acciones. En las cuales se puede mejorar y se puede mejorar mucho. Las cosas que están bien, están bien y hay que mejorarlas y hay que mantenerlas, pero hay muchas otras cosas que hay que hacer también. A lo mejor el intendente actual también puede sacar la carta, que de hecho la está sacando últimamente, que es el dinero que no ha llegado, un concepto de coparticipación y que de hecho ahora está reclamando para poder llevar adelante mejoras. No sé si estas puntualmente, pero el tema del crecimiento poblacional no es de ayer. A lo mejor él puede plantear, venimos con un crecimiento poblacional de hace mucho tiempo. De hecho lo está planteando. Y no tenemos ese acompañamiento en coparticipación. Ha habido un crecimiento poblacional, es el departamento que más ha crecido, intercensal, pero yo no sé si ese crecimiento se ha transformado en desarrollo necesariamente, digamos. Toda esta informalidad en la que también ha ido creciendo el departamento, porque no solamente en asentamiento informal en sí mismo, sino en muchos emprendimientos que también se han llevado de manera y han avanzado de manera informal y en donde ha faltado orden. Ha faltado orden en Potrerillos, ha faltado orden en el Pedemonte, incluso después de que ya la corte falló, que era de Luján, todavía sigue creciendo, digamos, informalmente. Ha faltado orden, como les decía, en el Carrizal, ha faltado orden en Ugarteche. Ahora uno va y avanza en Ugarteche hacia el Valle de Uco y encuentra muchísimos asentamientos ahí vivo. Eso también ha sido parte del crecimiento. Y, perdón, por ejemplo, la coparticipación que sí reciben los municipios por educación, para educación. Bueno, no sé si se han destinado esos fondos realmente a mejorar los edificios escolares. Sí, es verdad que es responsabilidad de la provincia mayormente. Ahora, el municipio es el que más cerca tiene. Hay otros municipios que sí han estado trabajando en eso. Como les digo, en la primera infancia nadie le va a pedir a un municipio que cambie la situación de pobreza que puede tener una familia. Nadie le va a pedir a un municipio que cambie la indigencia. Nadie va a culpar a un municipio porque hay más o menos empleo, porque eso es llevar una discusión estéril. Pero sí que esas personas que viven en esa situación tengan un mejor porvenir, aunque no le vamos a resolver, digamos, que no lleguen a fin de mes, digamos. No me queda claro si responde a lo que entiendo es parte de la pregunta de Dabuz, que es, ¿qué opina usted de este reclamo por la coparticipación? Pero me voy a quedar un segundo antes de volver a eso con algo que dice, se creció desordenadamente en Luján, avanzaron las barriadas, todo informal. ¿Qué haría si fuera intendente con toda esa gente? Si la tiene cuantificada, donde están creciendo incorrectamente y donde están mal asentados. A, si los tiene cuantificados. Y segundo, ¿qué hace con esas personas? Primero que nada, no podemos culpar a esas personas, digamos, porque evidentemente ahí también está faltando una política habitacional, no solo acá, en todo el país. ¿La política habitacional de la provincia falla en eso? Bueno, la política habitacional del país, Cristina Kirchner en su momento decidió dejar de hacer casas del Estado Nacional, que es que tiene la verdad los recursos más importantes y eso ha venido decayendo hasta hoy y no para de caer. También parte de las críticas que hace Omar de Marchi es que no está el desarrollo habitacional que se pudo haber desarrollado en Mendoza durante estos años. De hecho dice que es el peor año, ¿no? No, la peor gestión de los últimos 40 años en términos de construcción de vivienda. Bueno, está bien, yo no comparto eso y me parece que no tiene buena información, pero más allá de eso, no creo que tampoco pueda solucionar desde ningún instituto provincial de vivienda si no hay una inversión fuerte fuerte para poder buscarle casa a cada una de esas personas, ¿está bien? Eso se puede ir, nosotros creo que tenemos que tener otra visión, me parece que hay, por ejemplo, Mario Bet lo logró en Junín, digamos, logró que no haya ningún asentamiento más y acompañaba a la familia. Creo que el municipio tiene que urbanizar algunos lugares en donde se pueda hacer desarrollo y acompañar a esa familia, no necesariamente darle una casa, pero sí darle todas las herramientas para que esa familia pueda tener una casa. ¿Pero urbanizar ahí mismo donde están mal ubicados? Bueno, eso es un análisis que hay que hacer en cada uno de estos. Por ejemplo, nosotros en Chacra de Corea hoy tenemos el Valle Encantado que ha crecido muy fuerte y que tiene prácticamente una urbanización. Eso hace 20 años no estaba así. Entonces, lo que digo es, hay que poner reglas claras, hay que hacerlas cumplir, planificar, requiere tomar decisiones. Esas decisiones no siempre tienen rédito político inmediato, muchas veces tienen costos políticos y que después con el tiempo de eso, digamos, se puede ir mejorando. Cuando uno tiene una planificación, cuando uno ha trabajado de fondo con esto, eso puede suceder. Me parece que quizás Luján ha empezado a hacerlo tarde y me parece que sobre esos temas hay que trabajar dejando bien congelada la situación que tenemos actualmente y empezar a buscar la solución de mediano plazo para las personas que están ahí, pero por lo menos hoy evitar que eso siga creciendo, que eso es algo que ha ido pasando. Lo mismo, digamos, con otros aspectos vinculados al desarrollo del turismo, al desarrollo industrial del departamento, a infraestructura en algunos aspectos. Digo, hay muchas cosas para hacer, nosotros, digamos, yo he tenido la posibilidad de gestionar, de gestionar temas difíciles, de tener cercanía, digamos, con el ciudadano. Y me parece que eso también, digamos, poder tener una gestión quizás con poder procesar mucho más los datos que tenemos, de los reclamos, de los pedidos. Entonces, digo, se puede hacer, se puede hacer mejor y más allá de la provincialización o no, hoy la elección va a ser provincial y nosotros vamos a acompañar con una propuesta para el municipio. ¿Con participación no me quedó claro si apoya el pedido de Bragañol? Pero no, yo estoy totalmente de acuerdo. Una vez que tengamos el censo, que por ahora, si ustedes se meten a la página del INDEC, lo único que se puede ver es muy poquito, digamos, todavía no lo tenemos al censo. Pero entiendo que dijo que estaba el crecimiento, de hecho, usted acaba de decir que es el que más creció en Tercensal. Lo único que hay es el crecimiento poblacional por cada uno de los departamentos, eso sí ya está. La ley dice cómo se tiene que repartir. O sea, que me parece, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, me parece que una vez que oficialmente ya estén esos datos informados a la provincia, eso tiene que cambiar. Está por ley. ¿No están oficiales esos datos? Uno entiende que sí. Pero uno se mete la página y están claramente. El censo tiene muchísima más información que hoy no está disponible todavía. La información oficial está llegando, nos tiene que informar el INDEC oficialmente cuál es la situación y la ley dispone cómo se hace la coparticipación. Claramente a Luján le corresponde más coparticipación, eso yo no tengo ninguna duda. O sea, apoya el pedido. Obviamente, claro. Más allá de los cambios políticos, que ya son evidentes por los cortocircuitos entre las figuras de Marchi y Cornejo, ¿se pueden complicar políticas de municipio, metropolitanas, a partir del cambio político de Bragañoro en Luján de Cuyo? Bueno, yo espero que no. Yo sé que no espera que no, pero ¿hay algún proyecto ahí en riesgo? Y creo que a Luján todavía le falta incorporarse al área metropolitana en muchísimas cuestiones de coordinación, tanto con otros municipios como con la provincia. Como les decía, hay cuestiones de inversiones en infraestructura, en infraestructura educativa, en un presupuesto que, digamos, para este año es de 350 millones de pesos, que llega exclusivamente para educación y que por ahí se puede coordinar aún más y mejor con la provincia y con los otros municipios. Porque, a ver, no sé, el sistema de alarmas comunitario que tiene Gode Cruz es muy bueno y es con aplicación y el municipio está acompañando la tarea de la policía en la prevención del delito porque las 24 horas una persona está atendiendo lo que pasa ahí y no solamente seguridad, es cuestiones de salud, es cuestiones que pueden estar vinculadas a problemas de edilicios, digamos, que puede estar sucediendo en algún lugar específico. Y en eso, Luján, digamos, le falta un poco colaborar en temas que probablemente no sean estrictamente municipales y que sí son de la provincia, pero son de los mismos ciudadanos que están ahí. Pasa con las cátedras de vialidad, pasa con... Pero como, por ejemplo, colaborar en qué? En seguridad, en vivienda, en qué? En infraestructura escolar, digamos, en, como digo, en abordar la primera infancia con jardines maternales, digamos, a estas personas que hoy están viviendo en situaciones de pobreza, de indigencia, que tengan la posibilidad de que su niño empiece, esté institucionalizado, escolarizado desde más chiquito. Me parece que esas son las cosas que puede hacer un intendente en el marco de que hay muchas otras cosas a las cuales no va a poder resolver como intendente y tampoco va a poder resolver la provincia como gobierno si no cambian cuestiones macroeconómicas que son de fondo, ¿no? Natalio, muchísimas gracias por haber venido. Nos quedan bastantes preguntas. Yo le hago una que es muy seria sobre el final. Hay un mito en Mendoza, a mí me parece bastante bobo, que dice que hay que afeitarse o barba y o bigote para ganar. Sin embargo, usted se ha dejado crecer ese bigote. ¿Hay chances de que se lo afeite antes de la elección o no? No, yo creo que no. ¿Ya queda? Porque está ese mito, ¿no? Sobre todo para el gobernador. Ha habido candidatos que se han afeitado. Se me viene uno de la cabeza. ¿Quién? No importa. A mí me cuesta mucho empezar a transitar esto de... Bordón tenía el bigote cuando fue de gobernador, ¿no? Claro, es cierto. El único. Me parece. De la democracia. Estoy haciendo memoria. Y para, Macri, Macri todo con bigote también. ¿Llegó con el bigote Macri o llegó sin el gobernador? No, para como jefe de gobierno. Ah, como jefe de gobierno, sí. Pero esto es Mendoza. Está bien, de todas maneras, lo mío, yo no voy a estar cambiándolo por una campaña. Bueno, pero si me da la victoria, qué sé yo, yo por ahí lo pensaría. No, no, la verdad que no. Prefiero ganar por idea y por debate y no por afeitar mi bigote.